¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Es relevante? Yo creo que todo es lenguaje. La lengua, por supuesto, pero no solo. El comportamiento, la actitud, el más mínimo parpadeo de un ojo. El arte también. Música, pintura, literatura, cine, todo es lenguaje porque se trata de compartir un mensaje. ¿Me sigue? Entonces mi propósito como actor y a través de esas entrevistas es naturalmente de compartir un mensaje. En francés, se la vi. En español, pero no se la toqué. Guitarra, por favor. Gracias. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sanso, fiesta. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Sanso, fiesta.